Oh, teniste el vacío que nadie vio Escribiste en las páginas que nadie escribió Cambiaste mi forma de ver el amor Y creo que ese fue mi error Y yo entiendo que todo esto se acabó Pero eso no lo comprende el corazón Me dijo obviamente lo que era el amor Y me cambió Y aunque no es que saqué Y aún preguntan por ti Y me duele admitir Que ya no es que saqué Que ya no es que saqué Tú te fuiste de mí Yo quisiera abordar todas las memorias Pero ella pide en mi mente Sin pagar cuenta No me queda de otra No me queda de otra Entiendo que todo esto se acabó Pero eso no lo comprende el corazón Me dijo mi mente lo que era el amor Y me cambió Y aunque no es que saqué Y aún preguntan por ti Y me duele admitir Que ya no es que saqué Que ya no es que saqué Que ya no es que saqué No te fuiste de mí No quisiera borrar todas las memorias Pero ellas viven en mi mente Sin pagar cuenta No me queda de otra 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 Gracias.